L-U-L-I, Luli Pampín Hola pequeños, hoy quisiera contarles la historia de un reno al que nadie quería por ser tan feo ni siquiera él mismo imaginó lo que un día pasó Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Ven Rodolfo es Navidad Si te gustó este video dale al like Si querés ver más suscríbete a mi canal No te olvides de activar la campanita Podés escuchar o descargar mi nuevo CD en todas las plataformas digitales Pasate por la web lulipampin.com y mis redes sociales donde encontrarás sorpresas inéditas ¡Gracias! 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 Gracias.